El COVID no solo acabó con la tranquilidad del mundo entero, terminó con costumbres y tradiciones que enriquecen la cultura de los pueblos. Santa María Acuapan, Junta Auxiliar de Tehuacán, una comunidad rica en religión, cultura y tradición, mantenía la costumbre de colocar al tradicional muñeco de año viejo los últimos días del año, para que durante el último minuto del año viejo e inicios del año nuevo, quemaran todo lo malo que dejó el 2020. Hoy, las azoteas, puertas y banquetas están vacías. En esta semana ya era para que estuvieran, ahora sí, ya estuvieran arriba, dijera, pero pues ahorita no, parece que no vemos ninguno, supongo yo que no, que hoy no va a haber nada. No, la verdad no, por lo mismo de lo de la pandemia que estamos pasando ahorita, que estamos atravesando, pues yo creo que todo este tipo de eventos se suspendió, y es para el bien de nosotros. La elaboración del año viejo era un momento de creatividad familiar y de convivencia entre chicos y grandes. La fiesta de fin de año en este lugar es grande, sin embargo, con las prohibiciones también se terminó la diversión. Año con año, de por sí, ya sabemos que los tenemos que quemar, y esta calle es donde, pues la verdad, desde la esquina hasta la otra esquina es donde ya están afiladitos a estas fechas, pero pues ahorita le digo que no, por lo mismo, pues no. Sí, lo hacemos cada año, o así en grande, pero pues ahorita no, también nos dijeron que no, no va a haber nada de fiestas, nada, sí, porque aquí nos juntábamos los vecinos, toda esta calle. La quema de un muñeco de trapo que simboliza el año que se va, es rellenado completamente de pólvora y paralelamente a las 12 campanadas del 31 de diciembre de cada año es encendido. Este año no solo están prohibidas las celebraciones en casa, también en iglesias y centros religiosos. Además, también hay sanciones por quemar pirotecnia. Con imágenes de Janice Cerqueda, para Meganoticias, Cedi Sánchez.